Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Miércoles 22 de julio. Facebook Live. Facebook Live. Nuevamente otro capítulo de Emprendedor. Capítulo número 7. Programa número 7. Gracias por acompañarme. Gracias por estar en mi canal, en mi Facebook, tratando de aprender un poquito y recibir tips, consejos, sugerencias sobre emprendimiento, negocio, marketing, psicología, comunicación. Hemos visto muchas actitudes, muchas características, muchos consejos sobre cómo tener éxito en un negocio, cómo emprender. Hoy veremos algo que los emprendedores no queremos ver, algo que no nos motiva a entender. Es el porqué de la falta de éxito en los negocios. Eso es algo que la verdad que no nos gusta mucho conocer. Permítame que me da un poquito de calor. Entonces, vamos a ver algunos aspectos relacionados con el tema de la falta de éxito en los negocios y la raíz de aquello. Tenemos problemas, por ejemplo, al tener éxito en términos de la falta de convicción. O sea, no creemos en lo que estamos haciendo. No creemos en el producto, en el servicio, en la idea, en la marca. No tenemos convicción. O sea, no nos creemos. No creemos en el emprendimiento. Si nosotros no creemos en el emprendimiento, los clientes, consumidores, prospectos, no nos van a creer. Entonces, es bien importante que creamos nosotros primero en nuestro producto, servicio o idea. Otro tema importante es la falta de persistencia. Todo emprendimiento requiere un trabajo constante, un trabajo periódico. Es un trabajo a largo plazo. No es de un día para otro que se alcanza el éxito. No es en dos, tres, seis meses, cinco meses, un año. Uno ve los emprendimientos exitosos demoran, en la medida que hacen bien las cosas, en la medida que cumplen los requisitos de satisfacer clientes, de entregar un buen servicio a un buen precio, con una buena marca, construyendo marca, haciendo relaciones públicas, etc. Demoran más o menos diez años. Imagínense, o sea, emprender, construir la marca personal del negocio, del servicio, o construir, build a brand, ¿cierto? Construir una marca, un negocio y tener éxito en el negocio demora, depara diez años en promedio. Entonces, la persistencia aquí es clave. Tienes que tener claridad de que esto va a demorar. No es un día para otro. Te va a deparar tiempo. Otro asunto que podría hacer fracasar tu negocio es la incapacidad de reconocer los errores y la incapacidad de aprender de esos errores. Permita, hay algo que hace una diferencia entre alguien exitoso y alguien que no lo es. Es la capacidad de darse cuenta cuando se equivocó. Es esa hombría, es esa gallardía, es esa honestidad, integridad personal y decir, vaya, me equivoqué. Esto no estuvo bien. Debo reconocer que no lo hice bien en este sentido. Entonces, la capacidad de reconocer los errores es sumamente importante. Eso nos permite aprender de nuestros errores y seguir adelante. Otro tema importante que hay que considerar es la falta de disciplina. ¿Por qué? Porque es más fácil no hacer las cosas, es más fácil levantarse tarde, más fácil es la procrastinación, más fácil es echarle la culpa a todo el mundo, delegar responsabilidades, buscar disculpas, buscar excusas. Eso es lo más fácil. Entonces, la falta de disciplina nos perjudica como emprendedores, como empresarios, como hombres de negocios, como artistas, como científicos, etc. Recordemos que emprendimiento tiene que ver con todo eso, con los negocios, con el arte, con la ciencia. Emprender significa lograr objetivos, emprender un proyecto. Entonces, la disciplina es clave. Los entendidos dicen es más que todo un 90% de disciplina y trabajo y un 10% de habilidad personal, de talento personal. Es más que todo trabajo, 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 disciplina. Los grandes pianistas, los grandes compositores que tuvo la humanidad, Mozart, Vivaldi, Chopin, Beethoven, etc. Schubert, era gente que componía y tocaba el piano 5, 10, 8, 10 horas diarias. Una gimnasta que va a las olimpiadas o un tenista profesional. Son gente que ha comenzado de pequeñito entrenando 5, 6, 7 horas diarias. O sea, la disciplina es clave. No hay nada importante que se logre sin disciplina. O sea, la disciplina es clave. Una persona puede ser más exitosa teniendo una inteligencia normal, un intelecto promedio, pero una disciplina y una tenacidad a toda prueba que con respecto a una persona de muchísima inteligencia, pero sin inteligencia emocional o sin disciplina o sin foco. Entonces, la disciplina es fundamental para perseverar y ganar en tu negocio. Otro tema importante que lamentablemente hace fracasar los emprendimientos, porque recordemos que los emprendimientos son proyecciones de las personas. Los emprendimientos, las empresas, lo veíamos con Apple cuando lo fundó Steve Jobson. Son proyecciones de las personas. SpaceX y Tesla son proyecciones del sudafricano, ¿cierto? Que fundó la empresa, el multimillonario, Elon Musk. Entonces, cuando no hay una autoestima sana, estos emprendimientos, digamos, como son proyecciones del emprendedor, cuando fracasan, la autoestima se ve muy debilitada. Entonces, recordemos, hay que tener primero una autoestima muy sólida. Yo no digo una sobre autoestima, pero tampoco una subautoestima. Hay que tener una autoestima sana, sólida. Una autoestima que nos permita perseverar, persistir. Una autoestima que nos permita recuperarnos a la adversidad. Una autoestima que nos permita solucionar los rechazos, que van a ser muchos, permítanme. Una autoestima que nos permita superar los obstáculos, superar las frustraciones, las traiciones, los errores. Porque si no tenemos una autoestima sana, significa que ante todos estos asuntos, problemas, issues en inglés, ¿cierto? Nuestro emprendimiento va a terminar. ¿Por qué? Porque nuestra autoestima se va a ver deteriorada. O sea, algo fundamental, y lo digo como futuro psicólogo, es a que tu autoestima, nuestra autoestima, sea sana, sea una autoestima saludable. Otro tema importante es la actitud. Un problema de mala actitud significa que no vas a perdurar con tu emprendimiento. Una mala actitud significa pelear con la gente, discutir, verle el lado negativo a la situación. Una mala actitud significa ver el vaso semi vacío y no semi lleno. Una mala actitud significa contestarle mal a tus clientes, significa verle en toda situación un problema y no un desafío. Una mala actitud significa tratar mal a tus proveedores, que son los que te abastecen de las materias primas. Una mala actitud significa llevarte mal con tu socio, con tu partner, con tu amigo, con tu pareja, tratar mal a tus hijos. O sea, resumiendo, una mala actitud lleva a problemas personales y los problemas personales llevan al fracaso en el negocio. Entonces, es súper importante mantener una buena actitud. La actitud es clave. La actitud significa llevarte bien con la gente, significa solucionar los problemas, significa ver las situaciones como desafíos, no como problemas. Otro aspecto importante que podría no hacerle bien a tu negocio, a tu emprendimiento, es la negatividad, que está muy asociada con la mala actitud. La negatividad significa eso, es bien simple, verle el lado malo a la situación, verle el lado negativo a la situación. No ver el vaso semi lleno, sino semi vacío. Pensar que las cosas van a fracasar, pensar que no vas a lograr tu objetivo, pensar que se te va a caer el dinero, pensar que no te van a comprar los clientes, pensar que tu producto no va a gustar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un emprendedor con una mala actitud, y sobre todo con negatividad, no va a triunfar. La negatividad tienes que erradicarla de tu personalidad. Ahora, me van a decir, pero Patricio, ¿todos somos negativos de alguna u otra forma? Claro que sí, somos negativos, pero hay que erradicar la negatividad. Los pensamientos son los negativos. Los pensamientos derivan en sentimientos, los sentimientos en actitudes, las actitudes en conductas, las conductas en hábitos, y los hábitos significan al final tu vida. Imagínense, o sea, todo está relacionado. El pensamiento al final significa tomar decisiones, y somos tomadores de decisiones, y las decisiones pueden cambiar tu vida. Entonces, tienes que tener una buena actitud, y tienes que tener una actitud positiva. Si no tienes una actitud positiva, toda situación va a ser un conflicto, toda situación va a ser un problema. Entonces, tienes que reírte de la vida, tienes que gozar de tu emprendimiento, tienes que aprender de los errores, tienes que dormir bien, tienes que hacer ejercicio. Esas son cosas súper importantes. El sueño, tienes que dormir bien, tienes que dormir tus seis horas mínimo, ojalá siete, ocho horas, shake a nap, tomar una siesta en el intermedio, entre las una, dos, tres de la tarde, que son las horas de calor, después de almuerzo, ¿cierto? De bien el sueño, el cansancio. Es bueno recuperarse, darse una siestecita, ¿cierto? Darse una cabeceada, también le decimos, y luego seguir trabajando. Ahora, hay gente que tiene un rendimiento matinal, y hay gente que tiene un rendimiento por la tarde, o nocturno. Tienes que definirte, conocerte. Por eso hablábamos antes del tema de conocerse. Tienes que conocerte. ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? ¿Cuándo te sientes mejor? ¿Cuándo rindes más? ¿Cuándo son tus piques de energía? Eres un early bird, ¿cierto? Un pájaro mañanero, ¿cierto? O un búho, ¿cierto? Un pajarito de noche. Todo eso se va uniendo a lograr, también, un buen desempeño. Ok, entonces, para seguir con el tema de lo que no hay que tener en mente, o sea, lo que no hay que hacer para no fracasar en tu negocio, obviamente, teníamos la falta de convicción, la falta de persistencia, la falta de aprendizaje en los errores, la falta de disciplina, la baja autoestima, la mala actitud, la negatividad, y por último, la racionalización, la racionalización, bueno, es un término que viene de, ni más ni menos que de la teoría psicoanalítica, viene de su fundador, Sigmund Freud, el psicoanalista de Viena, ¿cierto? Es un mecanismo de defensa, la racionalización. ¿Qué significa eso? Significa que, con la racionalización, tú racionalizas el problema. Yo no hablo de culpa, porque no me gusta hablar de culpa, prefiero hablar de responsabilidades. Y la persona racionaliza, busca un porqué de su fracaso. Es culpa del gobierno, me subieron los impuestos, hay cortes eléctricos, subió la gasolina, es culpa de la municipalidad, no hay agua, yo lo hice todo bien, pero el producto, no sé por qué, la gente no lo aceptó. Mire, hay algo que he aprendido, yo he tenido varios emprendimientos, la mayoría no han sido exitosos, pero he tenido un par de emprendimientos razonablemente buenos, y he tenido uno muy exitoso. Y eso no es nada nuevo, el 80, 90% de los emprendimientos fracasan. Imagínense, en el mundo, el 80, 90% de los emprendimientos duran entre 1 y 3 años. Ni hablar de las burbujas, de las startups, ¿cierto? De las burbujas del punto com. Mayoría de las empresas fracasaron, desaparecieron. Entonces, todos estos aspectos que hemos analizado hoy día, convicción, persistencia, aprendizaje, disciplina, autoestima, actitud, motivación, racionalización, negatividad, en el fin, todo tiene que ver con la mente, con la mentalidad, con los pensamientos. Si tú quieres triunfar con tu emprendimiento, tienes que tener una actitud positiva, tienes que pensar sanamente, tienes que ver el lado bueno de la situación, tienes que disfrutar de lo que estás haciendo, tienes que tener pensamientos positivos, por ejemplo, si vas a hacer algo y piensas que se va a cortar la electricidad, evita ese pensamiento, di, yo creo que va a dar electricidad. Aquí grabando este programa he tenido inconvenientes, yo me río en el buen sentido, porque poco a poco uno va creciendo, va mejorando, va perfeccionándose, va tratando de entregar un mejor servicio. Si un cliente se quejó de tu producto o tu servicio, pregúntale por qué, por qué se quejó, qué fue lo que no le gustó, la entrega, el precio, la actitud del ejecutivo. Miren, amigos y amigas emprendedoras, muchas veces el producto o el servicio puede ser súper bueno, pero la calidad del servicio del ejecutivo o la ejecutiva puede empeorar la situación, puede dificultar la venta y la puede colapsar, la puede traumar, la puede trancar, troncar, finiquitar. Una persona que es mal atendida en un local, se va del local. Si tú vas a ver un carro, el carro tiene que estar en buen estado, el lugar tiene que estar limpio, tiene que haber aire acondicionado, tiene que haber cafecito, tiene que haber agua helada, tiene que haber un guardia de seguridad para que todo esté bien hecho, no haya problemas de delincuencia. O sea, si tu ejecutivo te sitúa una hora y tú llegas, el ejecutivo no puede hacer esperar a la persona. Todas estas son cosas que tú tienes que conocer y cumplir. Si tú le prometes algo a un cliente, tienes que cumplir. Tu palabra es ley. Tú tienes que cumplir todo lo que prometes. Muchas empresas fracasan porque no cumplen con sus promesas. Así de simple. No cumplen con sus promesas. Cumplir significa ser íntegros. Cumplir significa que yo entregué una promesa de marca a través de un eslogan. Hago una promesa de marca primero en términos de arquitectura de marca. Luego esa promesa de marca la baja un eslogan. Por ejemplo, los precios más bajos. O pronto entrega. O el mejor servicio del mercado. O el mejor café del mundo. Etcétera. Ese es el eslogan. O sea, es una promesa de marca. Si yo digo mis precios, los precios más bajos siempre. Y resulta que yo tengo un supermercado, por ejemplo, y el cliente va a otro supermercado y encuentra un producto con precios más bajos, tenemos problemas. Entonces, yo siempre digo, no recomiendo guerras de precios. Las guerras de precios son un suicidio financiero. Porque tú colocas un producto a un precio X y la competencia lo pone más bajo. Y tú bajas el precio de tu producto y la competencia, sobre todo si tiene espaldas financieras anchas, una transnacional, por ejemplo, vas a poner los productos más bajos todavía. Entonces, claro, el único beneficiado es el cliente. El perjudicado eres tú como empresario, como emprendedor, como businessman o businesswoman, en términos de que obtuviste menor rentabilidad o menor utilidad, menor margen de utilidad. Entonces, siempre tienes que competir por otras variables que no sean el precio. Nunca compitas por precio. Nunca. Porque significa que la gente va a tener como único motivo de compra el precio. Y eso es absurdo. Porque vas a tener que constantemente estar haciendo promociones, o sea, descuentos, promociones de venta, que lo único que buscan es un servicio de rebaja, descuento, rebaja, sorteo, concursos, etc. Otro día vamos a ver las herramientas promocionales. Entonces, eso no es un motivo suficiente para que la gente te compre en el tiempo. Insisto, evita fracasar en tu negocio. Eso significa no estar dando promociones a cada rato, ni siquiera, y menos aún, cuando estás empezando tu negocio. Porque eso va derecho al fracaso. Significa que la gente tendrá como justificación comprarte solamente cuando hay un descuento. Entonces, hoy hemos analizado en estos minutos, 25, casi 30 minutos, hemos analizado los aspectos que tú debes considerar para no fracasar en tu negocio. Resumo, la falta de convicción te puede hacer fracasar, la falta de persistencia, de foco, no aprender de tus errores, la falta de disciplina, problemas de autoestima, una mala actitud, negatividad y racionalización. Esos son básicamente algunos, hay muchos más, ¿cierto? El ego, la falta de aprendizaje, también es un tema que te puede hacer fracasar, pensar que, o creer que sabemos todo y que no necesitamos escuchar a nadie, la falta de aprendizaje constante, el hecho de no leer, ya lo he dicho en otras oportunidades, no leer, no ver videos, no escuchar podcasts. Debemos estar constantemente aprendiendo, constantemente esforzándonos. Si no sabes inglés, aprende, ocupa Google Translate, ocupa los caracteres, los traductores, los subtítulos, en español o en inglés para apoyarte y mejorar tu inglés. En fin, insisto, evita fracasar con tu negocio. Ahora, que el miedo al fracaso no sea una excusa para no comenzar tu negocio. Ojo con eso. El miedo al fracaso no tiene que ser una excusa para no comenzar tu negocio. Tienes que arriesgarte. Un emprendedor que no se arriesga no emprende. El único ser humano que no se arriesga es aquel que está muerto. Entonces, el no arriesgarte significa no vivir, no hacer cosas. Tienes que arriesgarte. Ahora, como hemos conversado en mi programa Emprendedor, hay formas de minimizar esos riesgos. Hay métodos para minimizar esos riesgos. Estudiar el mercado, estudiar la competencia, analizar a tus prospectos. Recordemos, hay prospectos consumidores y clientes. Primero están los prospectos. Entonces, analiza a tus prospectos. Haz un producto de prueba, haz un servicio de prueba. Y si no puedes económicamente hacer un servicio de prueba o un producto de prueba, haz un testeo en términos de encuesta, investigación de mercado, un focus group, una encuesta. Lo más fácil, económico y rápido es una encuesta online, una encuesta por internet que tiene costo cero. Entonces, haz una encuesta por internet. Verifica qué quiere la gente. Y te lo digo como experiencia personal. A mí, yo lancé, como les contaba hace un rato, un par de plataformas por internet y una de ellas no me preocupé de preguntarle a la gente si realmente le interesaba. Estaba hablando de productos de arte aquí donde yo vivo en esta zona. Y muy buen producto, creo yo, muy bonita plataforma, pero no había interés. ¿Te fijas? No había interés, no había demanda. Es sumamente importante que tú determines la demanda previa de tu producto o tu servicio. Sin demanda no hay compra, sin compra no hay cliente, sin cliente no hay ventas y sin venta no hay utilidades. Entonces, hoy te he dejado, espero, algunos tips, sugerencias para lograr tener éxito en tu próximo emprendimiento. Gracias por tu atención, gracias por los likes, reprodúcelo, reenvíalo y si Dios quiere nos vemos mañana con otro capítulo de Emprendedor. ¡Gracias!